Buenos días. Decía Lenin en la antesala de la revolución rusa que hay décadas en las que no sucede nada y semanas en las que suceden décadas y la semana pasada entra en esa categoría. Una semana de turbulencias financieras intensas que se inician con la intervención del Silicon Valley Bank, un banco norteamericano muy específico, muy de nicho, una tipología de clientes muy especial, el mundo de las startups, con una base de depósitos que en su gran mayoría no estaba asegurado, con una gestión de balance tremendamente deficiente y que tiene que ser intervenido por las autoridades norteamericanas. La cosa no queda ahí y se produce un contagio, un contagio al sector, una búsqueda, una tremenda identificación de bancos que podían estar en una situación similar. Incluso cruza el Atlántico y todos los focos se centran en Europa en Credit Suisse, un banco que no tiene problemas ni de solvencia ni de liquidez, pero que está en un proceso de reestructuración estratégica, de redefinición estratégica. Y vemos cómo los seguros para protegerse ante el impago, como pueden ver en el gráfico, suben a niveles que no se veían en muchos años, no se veían ni incluso en la crisis financiera. Una situación tremendamente compleja, un problema de confianza tremendo. ¿Y por qué suceden estas situaciones, estos accidentes? Probablemente mucho tenga que ver con la inundación de liquidez a la que hemos estado sometidos desde el año 2008 y que nos han puesto a disposición los bancos centrales y que ahora se retira. Como pueden ver en el gráfico, el endurecimiento monetario que se ha producido en los últimos meses históricamente también ha traído accidentes y problemas. Y probablemente este no es más que una consecuencia de esa retirada de liquidez, de esa marea de liquidez que se empieza a retirar y empezamos a ver barcos que quedan varados ante la bajada de la marea. Esperemos que las cosas se reposen y no vayan a más. Que tengan una muy buena semana.